Piensa que piensa El pensamiento lo utiliza Él cree que mira Por una grieta alguien lo ve Busca que busca Un acertijo en la oscuridad Sueño que sueñas Sueña que el sueño te guiará Y una canción venga Que te rescata Del vendaval Del vendaval El abismo se muestra De la altura lo puedo ver Paracaídas Y un deseo al tirar del cordel Canta que canta De tus cenizas renacerás Sueño que sueñas Sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá Y te rescatará Y una canción vendrá Y te rescatará Puede ser que el tiempo No prescindió La herida Que nos enseñó Y en los momentos Descarriló La raíz que un día floreció Que nos enseñó Oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!